Chiapas hay que tenerlo en cuenta como uno de los estados con mayor incidencia en mordedura por reptil venenoso, por serpiente principalmente. Y también, año con año, también presenta algunos casos de mordedura por araña. Chiapas es el sexto estado con mayor registro de accidentes por mordedura de serpiente. Es por ello que en Comitán de Domínguez se realizará el primer coloquio de animales venenosos y manejo de intoxicaciones. Vamos a tratar temas de identificación, conocimiento de animales venenosos en la región, en el estado de Chiapas, como también la parte médica, cómo tratar una mordedura, una intoxicación causada por estos animales. Va a ser el 17 de marzo en Comitán de Domínguez, como sede tenemos el trato de la ciudad de Junchavín. A partir de las 9 de la mañana es abierto a todo el público, haciendo la aclaración que es un enfoque principalmente médico, sobre todo la parte del tratamiento hospitalario. El biólogo mencionó que en Chiapas existe una extensa cantidad de animales venenosos, al menos una o dos especies de importancia médica. Estas pueden causar un daño considerable si no existe un tratamiento oportuno. A la gran diversidad de animales venenosos que hay en el estado, al desconocimiento y miedo que a veces tenemos fundamentados como sociedad, y aparte la cercanía que tenemos con nuestros animales, es lo importante, conocerlos. Porque aquí en Chiapas habitan alrededor de 25, 27 animales de importancia médica, pero entre ellos obviamente hay sus de mayor rango a menor rango debido a su toxicidad. En el coloquio se hablará sobre la identificación y distribución de especies con mayor índice de mordeduras e intoxicaciones con personas, así como el tratamiento responsable hacia él o la paciente. El experto comenta que en caso de tener algún encuentro con algún ser vivo, de este tipo, no se debe de manipular por ningún motivo, por lo que reiteró la invitación a este evento, en donde habrá ponencias de biólogos para hablar sobre los animales venenosos. El reconocimiento siempre debe ser hecho por un experto, conocer las especies del lugar y tratar de llamar a Protección Civil, por ejemplo, por lo menos aquí en Tuxtla, Protección Civil se encarga de trasladar al animal. Bueno, pues invito a todo el sector salud involucrado aquí en el estado de Chiapas, a los estudiantes de medicina o áreas médicas como enfermería, paramédicos, Cruz Roja, para asistir. Estamos en Comitán, se aperturará de manera virtual próximamente, pero el 17 de marzo los esperamos en la ciudad de Comitán para el primer coloquio de animales venenosos y manejo de intoxicaciones. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomini.